Nos vamos a vaciar completamente todos, en todas nuestras capacidades, para lograr ese título que nos lo merecemos y se lo merece. Y en lo personal, Profesto, que habla de disfrutar, ¿lo vemos cuando festeja incluso? Se me sale toda la adrenalina que tengo adentro, lo siento mucho, muy adentro esto. Y soy así, eso es lo que transmito, soy alguien muy competitivo que le gusta ganar, así me crié, entonces cuando hay un gol lo festejo porque me parece que soy uno más de los jugadores. No soy un jugador, tengo que saber de que a lo mejor tengo que bajarle la fusibilidad, pero es algo que me sale internamente por este club y bueno, no me controlo. Profesiendo ahí un tanto francos, Julio del 2020, a tres días de que arrancara ese torneo, le dicen que toma las riendas del club, ¿se imaginó dos años después estar donde está hoy? ¿El tener en sus manos la posibilidad de ser campeón de la confederación? No, no me lo imaginé. No me lo imaginé. Para mí, haber tocado el cielo con las manos había sido la primer final. Después vino un torneo muy malo, donde el presidente de la institución aguantó la situación complicada que teníamos de resultados. Vino un tercer torneo donde una semifinal nos deja afuera por un acto que no quisieron que juguemos la final. Y hoy volver a estar en una final, son cosas que no me imaginé. Profesor, si bien es cierto que ya le tocó en Ciudad Universitaria enfrentar equipos grandes, enfrentar una final, ver ese marco, lo que es Ciudad Universitaria llena. ¿Se imagina lo que va a ser el partido de ida de la CONCACAF? No me lo imagino, pero no sabés la ilusión que me da. No sabés. Porque uno fue muchas veces fanático de un equipo y estuvo en la tribuna viendo muchas veces. Me tocó ver finales clásicos en diferentes países del mundo porque era una forma de gastar el dinero, ir a ver clásicos. Y cuando uno está ahí adentro, afuera, dice, no, lo que debe ser está ahí adentro. Hoy que me siento el privilegio de estar parado en la raya, tengo una ilusión increíble. Y a veces, sinceramente, me pasó en el Azteca, en la vuelta de la Liguilla contra América, me fui del partido y me quedé mirando a la gente de Pumas allá arriba de todo. Y digo, no, no puede ser de que tengo que disfrutar esto porque son cosas que se deben disfrutar. Aunque a nosotros nos toca estar acá adentro. La gente es increíble. Finalmente, por favor, agradeciéndole su tiempo. ¿Qué decirle a la afición de cara a lo que viene y que, sin duda alguna, está más que emocionada, que ya agotó entradas para Ciudad Universitaria, que están planeando viaje a Seattle? ¿Se ven campeones? ¿Pueden ilusionarse, aspirar a levantar cualquiera de las dos copas que están disputando? En este caso, particularmente la CONCACAMPIONS, que es lo que tienen más cerca. Gracias, en parte mía, personal, del cuerpo técnico y del plantel. Gracias, eternamente gracias por no abandonarnos nunca. Al que realmente va al sol, al frío, a la lluvia, de noche, de día, lejos, cerca, CEU, visitante, Juárez. Gracias, 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 gracias. Gracias por no abandonarnos. Si vamos a levantar la copa, en dos semanas te lo digo, lo único que les puedo decir es que no vamos a dejar nada, 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 nada de lado para hacer nada. Nos vamos a vaciar completamente todos, en todas nuestras capacidades, para lograr ese título que nos lo merecemos y se lo merecen.